Hola amigos y amigas, bienvenidos a Ciber Piano, el blog dedicado al aprendizaje del piano. Les habla Fabián Correa y en esta ocasión quiero hacer algo que me han pedido algunos de los suscriptores a mi canal. Y es que les enseñe acerca de cómo poder armonizar canciones utilizando más acordes, ya que en un videotutorial anterior les expliqué cómo armonizar canciones utilizando solo dos tipos de acordes, mayores y menores. Entonces, en este caso vamos a profundizar un poquito más y vamos a aprender cómo armonizar canciones utilizando séptimas. Entonces, te recomiendo que si no has visto el video anterior por favor lo veas para que adquieras los conocimientos necesarios para que puedas entender esto un poco más. Y además, no dejes de visitar mi blog y aprender cualquier cosa que sea necesaria y que necesites reforzar. Entonces, comenzamos. Antes de aprender a armonizar nuestras canciones con séptimas, hay que tener claro algunos conceptos, bases y algunas teorías que vamos a ver a continuación. Primero, las séptimas son llamadas así por ocupar el séptimo, valga la redundancia, lugar dentro de una escala diatónica. ¿Qué es una escala diatónica? Una escala diatónica es sencillamente una escala que está conformada por intervalos de tonos y semitonos, es decir, tonos y medios tonos. Entonces, por ejemplo, la escala de do es una escala diatónica, escalas mayores y menores son escalas diatónicas. Entonces, la escala de do está conformada por siete notas. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Y, obviamente, la número siete, en este caso, es el sí. ¿Sí? Entonces, por eso se le llaman séptimas, sencillamente porque ocupan el séptimo lugar dentro de la escala diatónica. Entonces, como segundo punto, las séptimas pueden ser de dos tipos, de acuerdo al carácter de su último intervalo. Si no tienes muchos conocimientos acerca de lo que son los intervalos, te recomiendo visitar mi blog. Ahí hay un artículo y hay algunos videos al respecto. Entonces, los acordes formados con séptimas pueden ser mayores y menores también. Vamos a hacer este ejemplo para el caso de do mayor que contiene las notas do, mi y sol. Al agregarle la séptima, que sería el sí, como lo vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, quedaría este acorde. Quedaría el acorde así. ¿Sí? Con las notas do, mi, sol y si. Ahora, para identificar este acorde, utilizamos el último intervalo. Entonces, por ejemplo, el último intervalo, en este caso, sería entre las notas sol y si. ¿De acuerdo? El primer intervalo es este, el segundo es este y el tercero es este, entre las notas sol y si. Como este intervalo es mayor, entonces nuestra séptima es mayor. Entonces, este es do mayor con séptima mayor, como lo vemos acá, a la izquierda. Y a las séptimas menores no se les coloca nada, sino simplemente se dejan así y se sobreentiende que la séptima es menor. Entonces, para que la séptima sea menor, el último intervalo debe ser de una tercera menor. Entonces, quedaría el acorde así, do, mi y sol de acuerdo a la triada de do mayor y el intervalo de tercera menor entre las dos últimas. ¿Sí? Me quedaría con la nota de si bemol. Entonces, do, mi, sol y si bemol sería el intervalo, perdón, sería el acorde con la séptima menor. Menor, ¿ok? Entonces, con intervalo mayor, séptima mayor y con intervalo menor, al final séptima menor. ¿Ok? Al mayor se le escribe mag siete, ¿sí? Y al menor no se le escribe nada. ¿De acuerdo? Y entonces... Cada una de estas séptimas tiene un carácter especial. Las séptimas menores, por ejemplo, ¿sí? Estas. Las séptimas menores poseen un carácter tensionante por contener el intervalo de tritono dentro del acorde. El intervalo de tritono es el intervalo que está formado por tres tonos de distancia. Y si lo notan, entre el tercer grado de la escala o el segundo de la triada, ¿sí? Que en este caso sería mi, ¿sí? Entre esta nota y la séptima menor, estamos hablando de séptimas menores en este caso. Entre esta nota y la séptima menor, el intervalo sería un tritono. Entre mi y si bemol, el intervalo sería un tritono, ¿sí? Por lo tanto, este acorde de séptima tiene un carácter tensionante. ¿Sí? Este intervalo de tritono provoca una tensión particular que da la sensación de no querer estar allí, sino querer resolver. Entonces, lo más natural es que este intervalo de tritono se resuelva. No se quede ahí. Entonces, la nota inferior debe resolver hacia arriba un semitono y la nota superior un semitono hacia abajo. ¿Sí? Entonces, este tritono resolvería A, Fa y La. ¿Sí? Este tritono resuelve A, Fa y La. ¿Ok? Si el tritono está invertido, que sería esto, entonces es lo contrario. El primero debe resolver hacia abajo, a La y el segundo debe resolver hacia arriba. Siempre debe resolver hacia abajo y hacia arriba. Entonces, ese carácter tensionante de este tritono causa que el acorde no soporte, por así decirlo, estar allí en ese acorde. Ah, aquí está un ejemplo. Por ejemplo, con el ejemplo de Re, sería Re, Fa sostenido y La, el acorde de La mayor, y con la séptima sería el Do. Entre este Fa sostenido y este Do, hay un tritono. En este caso, se resolvería de la siguiente manera. El Fa sostenido, medio tono hacia arriba, y el Do, medio tono hacia abajo. Para quedar en estas dos notas, Sol y Cinco. Ya van a ver por qué, al final, cuando iniciemos nuestra canción. Las séptimas mayores también tienen un carácter especial. Entonces, las séptimas mayores dan una sensación de descanso, de relax, de confort, ya que su acorde solo contiene intervalos de terceras y quintas dentro de Si. Entonces, por ejemplo, el intervalo de séptima mayor, como lo vimos anteriormente, Do, Mi, Sol y Si, contiene una tercera, vamos a acercar acá, contiene una tercera mayor en las dos primeras notas, en las dos segundas notas una tercera menor, en la siguiente intervalo una tercera mayor. Entonces, son intervalos de tercera, y si los intercalamos, entonces, entre Do y Sol, una quinta, y entre Mi y Si, una quinta también. Entonces, los intervalos de terceras y quintas son unos intervalos muy tranquilos, por lo que dan esa sensación de relajación. Este es un acorde muy relajante. De acuerdo, aquí tenemos el ejemplo con Re, Fa sostenido, La y Do sostenido. Y el acorde es muy relajante. Que lo podemos invertir de muchos modos. ¿Sí? Si no saben qué son las inversiones, visiten mi blog y allí pueden aprender también lo que son las inversiones. ¿De acuerdo? Y como último punto, las séptimas pueden ser usadas en todos y cada uno de los grados de una escala. Es decir que... Es decir que en cada uno de estos grados de la escala, en cada una de las notas de una escala, se pueden aplicar las séptimas. Yo lo voy a hacer para el caso de Do mayor y esta haría de ustedes que lo busquen y lo apliquen en las demás escalas. Entonces, en la tónica, que es Do mayor, lo podemos usar de ambas maneras. Lo podemos usar en modo mayor o en modo menor. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar séptima mayor si lo que queremos es generar un estado de relajación. Podemos utilizar la séptima mayor. Pero si lo que queremos es generar un cambio, entonces colocamos la séptima menor. Esto provoca un cambio. ¿Me acuerden? El Mi hacia arriba y el Si bemol hacia abajo. Entonces provoca un cambio a Fa La. Ese Fa La hace parte del acorde de Fa. Entonces es muy bueno que cuando queramos hacer un cambio de tónica a la cuarta... al cuarto grado de la escala que es Fa, y en este caso mayor, entonces podamos colocar antes de hacerlo un acorde con séptima mayor en la tónica. Y sonaría así. Primero la tónica, luego la séptima, para luego relajar en cuarta, que es Fa mayor. ¿Ven? Entonces en la tónica podemos usar séptima mayor para relajar o séptima menor para provocar un cambio a la cuarta nota, a la cuarta... ¿Sí? En la cuarta posición de la escala. En este caso Fa mayor. En el segundo caso, que sería Re, se puede usar... se puede usar únicamente con séptima menor. ¿Sí? Una manera más fácil para identificar si la séptima es mayor o menor es cuando es mayor irte medio tono atrás de la tónica y cuando es menor irte un tono atrás de la tónica. En el caso de Do, ¿Sí? En el caso de Do, Do, Mi, Sol. En el caso de Do, la tónica, medio tono abajo, entonces formaría la séptima mayor. Y un tono abajo, formaría la séptima menor. ¿Sí? Entonces, en el caso del segundo grado de la escala que es Re, y en este caso menor, ¿Sí? Entonces, lo ideal sería utilizar la séptima, pero con la séptima menor. O sea, un tono atrás de la tónica. Entonces sería... Un tono sería el Do natural. Entonces sería el Re menor, Re, Fa, La, con el Do natural. ¿Sí? O sea que en el segundo grado vamos a usar la... el acorde de Re menor con séptima menor también. ¿Ok? Entonces, en el tercer grado lo mismo. Sería el Mi menor, con séptima menor también. En el cuarto grado sería el Fa mayor, con séptima mayor. ¿Sí? En el quinto grado sería Sol mayor, con séptima menor. En el sexto grado, La menor, con séptima menor también. ¿Recuerden por qué? Por las terceras. Una tercera menor. Y en el séptimo grado pasa algo particular, porque estamos jugando con séptimas y ya llegamos al séptimo grado. Entonces ocurre que cuando llegamos al séptimo grado, ya de por sí en este acorde, que es un acorde disminuido, ya hay un intervalo de tritono, que es la característica principal de las séptimas menores, como les dije antes. Entonces como ya hay un intervalo de tritono, pues no es necesario agregarle una séptima a este grado de la escala, puesto que ya tiene el intervalo de tritono, que lo que causa, como les dije antes, es resolver, y en este caso va a resolver a tónica. ¿Sí? Y quedamos de nuevo en la tónica de do mayor. Entonces, ese es el uso que le podemos dar de acuerdo a los grados de cada escala. En la tónica, mayor o menor. En la siguiente, que es la supertónica, entonces sería séptima menor. En la mediante sería séptima menor también. En la subdominante sería séptima mayor. En la dominante sería séptima menor. En la relativa o la superdominante, sería séptima menor. Y en la séptima, que es la sensible, pues no hay necesidad de aplicar ninguna séptima. Sí se pueden aplicar, pero no es necesario. Entonces, ese es teóricamente el uso que le podemos dar a las séptimas, y con eso podemos armonizar infinidad de canciones, y de una manera muy rica. En la siguiente parte del video, vamos a aplicar todo esto que hemos aprendido, y vamos a armonizar una canción, poniendo todo esto en práctica. Hasta pronto.